Señor, el amanecer de esta nueva mañana está llena de tus bondades, bendiciones, y al despertar hay alegría en nuestro corazón, porque nos concedes la vida renovada y fortalecida con tu espíritu. Amado Dios, gracias por ponerte en mi camino como guía y protector constante, y gracias porque a cada momento puedo sentir tu inmensa bondad. Señor, gracias porque eres tú quien toca mi corazón y me llena de paz y de esperanza. Permite que este día sea de prosperidad y alegrías. Amén. Buenos días.